Panamá hoy. La Corte Suprema de Justicia declara que no es inconstitucional la frase entre un hombre y una mujer contenida en el Código de la Familia. ¿Cómo han recibido ustedes este anuncio que ha hecho la Corte Suprema de Justicia? No, estamos muy satisfechos porque la Corte Suprema de Justicia lo que ha hecho es lo lógico, lo correcto, lo justo. Declarar que la Constitución panameña establece como figura exclusiva del matrimonio la configuración entre un hombre y una mujer. Eso es lo que ha hecho la Corte. La Corte ha dicho, la Constitución ya establece que en Panamá el matrimonio solamente puede configurarse entre un hombre y una mujer. Eso es lo que ha hecho la Corte. La Corte ha hecho una interpretación correcta del contenido de nuestra norma constitucional. Ahora, pero hay quienes argumentan que, déjame buscar la información aquí, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su momento falló a favor de este tipo. Dice, la Corte Interamericana falla a favor del matrimonio igualitario y dictó que los países miembros deberían adoptar o permitir esta norma. Y hay quienes han argumentado que van a ir con este fallo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, mira, es importante que todos los panameños entendamos cuál es la situación de la República de Panamá en torno al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Panamá es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos. Panamá como Estado se comprometió a respetar y hacer cumplir el Pacto de San José, como también se le llama a la Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969. Esta convención, Enrique, por ningún lado, habla de matrimonio igualitario, ni habla de orientación sexual, ni habla de identidad de género. En el camino, el lobby LGBT fue tan fuerte que logró que la configuración de la Corte Interamericana que interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos dijera, ¿sabes qué? Nosotros consideramos que esta figura también es derecho humano. A mí me parece que no es correcto, no es honesto y es hasta fraudulento exigirle a un Estado que reconozca una figura que nunca fue un compromiso de ese Estado, porque cuando Panamá firmó la Convención Americana de Derechos Humanos y se comprometió y se obligó a cumplirla, esto no existía. Entonces, la lucha que hay que hacer ahora es hacer respetar la soberanía judicial de la República de Panamá porque nosotros tenemos instituciones, nosotros somos un país soberano, nosotros tenemos y debemos hacer respetar un principio de derecho internacional público que es la libre autodeterminación de los pueblos. Eso es fundamental. Pero el argumento de, hay dos argumentos que he visto en redes sociales, que el matrimonio es un derecho ahora fundamental, lo desconocía, y segundo, que al negarse, se pierde, estamos desconociendo una igualdad al no permitir el matrimonio entre personas del mismo género. Mira, los dos argumentos son falsos. Te voy a explicar por qué. Hay derechos humanos, universalmente reconocidos. Para que un derecho humano sea tal, debe ser un derecho reconocido en Panamá, en Japón, en Inglaterra, en Noruega, es decir, un derecho universalmente reconocido. Hay fallos de tribunales de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establecen que, o que declaran, que los estados son libres y tienen la facultad de regular en su territorio cómo se establece el matrimonio. Y si en Europa, un fallo del Tribunal de Derechos Humanos Europeo le dijo a los estados, ustedes son libres de regular el matrimonio, entonces estamos viendo que esta figura del matrimonio entre homosexuales no tiene el elemento de universalidad. Dicho de otro modo, no se puede comparar el matrimonio entre homosexuales con los verdaderos derechos humanos universalmente reconocidos, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la salud, como es la libertad de expresión. No hay un Tribunal de Derechos Humanos en el mundo que se atreva a decir que cada estado es libre de regular el respeto a la vida. Entonces, imagínate el disparate de estos activistas LGBT que contratan abogados para que interpreten a su modo los derechos humanos, que han dicho que el matrimonio entre homosexuales es tan derecho humano como el derecho a la vida. Es un absurdo totalmente. Entonces, esa teoría de que el matrimonio entre homosexuales es un derecho humano es absurda. Además, dentro del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que hemos visto solamente un resumen que se ha difundido, ha declarado que el matrimonio entre homosexuales no es un derecho humano. Bueno, la Corte lo dijo. Dice que el fallo reafirma la discriminación y deja sin protección a familias. Es totalmente falso. Ese tuit yo vi que era del diputado Gabriel Silva de la coalición Vamos. Lo que pasa también es que hay que ver que hay lobbies políticos, hay organizaciones que hacen lobbies, hay intereses, sobre todo intereses internacionales, que tienen adeptos en Panamá, que buscan que se establezca esta figura en diferentes países, incluyendo Panamá. Y estos lobbies, que aquí se ven representados en ONGs, como la ONG que lidera Iván Chanis, como la coalición Vamos, que es pro-LGBT, y no solamente la coalición Vamos es pro-LGBT, porque el líder de la coalición Vamos, Gabriel Silva, está defendiendo el matrimonio entre homosexuales como un derecho humano, sino que tenemos, por ejemplo, a una precandidata de la coalición Vamos, que es pro-aborto, y que Panamá entero la ha visto en un video cantando consignas pro-aborto. Es decir, hay actores políticos en Panamá que están empujando a esta figura, porque esa es parte de su ideología. Pero esto no quiere decir que lo que ellos están diciendo es correcto, o es verdadero, o tiene fundamento jurídico. La Corte habló, la Corte dijo lo que es correcto, en la Constitución panameña establece un solo tipo de matrimonio, y la Constitución dice que los fallos de la Corte son definitivos. Contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia, en el ordenamiento jurídico de Panamá, no cabe una apelación. Entonces, yo quiero dejar este pensamiento en la mente de los panameños que nos escuchan, Enrique. Nosotros tenemos, estamos obligados a seguir una instrucción de un organismo internacional que nos va a decir a nosotros cómo tienen que ser las leyes en Panamá. Y si mañana ese organismo internacional, como ya hay algunos que están diciendo, ¿sabes qué? Los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales. Si un organismo internacional quiere imponerle a Panamá que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales, nosotros como panameños le vamos a entregar a nuestros niños y les vamos a decir, sí, vamos a acatar esta norma. No, no le preocupa la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pueda fallar y sancionar a Panamá por esta decisión de la Corte Suprema. Lo que pasa es que esto ya no ha sido un tema de derecho humano. Esto es un tema de lobbies políticos. Para que la gente comprenda. No, mira, esto es derecho humano porque lo dice la Corte. ¿Quién es la Corte? La Corte son nueve personas. Son nueve personas que tienen criterios humanos, que tienen criterios políticos, que tienen ideologías y que el lobby LGBT los ha llevado a esos puestos precisamente para que fallen o para que tengan un criterio igual que ellos. Esto es importante porque nosotros nosotros hemos escuchado al lobby LGBT en Panamá, a los activistas LGBT en Panamá decir la Corte dijo como si la Corte la Corte Interamericana dijo como si la Corte Interamericana fuera un cuerpo colegiado celestial y divino que está compuesto por ángeles que tienen supremacía sobre los criterios humanos. la Corte Interamericana de Derechos Humanos son nueve personas que tienen una ideología que fueron llevados allí a través de un lobby político y que han dicho nosotros queremos que ahora esto sea derechos humanos y vienen cambiando los derechos humanos a diestra y siniestra según sus apetencias sexuales a tal punto de decir que ahora derecho humano es que una persona se autodefina como le da la gana es decir si hay un hombre de 50 años que se autopercibe como una niña de nueve ese es derecho humano y todos tenemos que respetarlo eso es una locura entonces derecho humano no es lo que nueve personas digan que es derecho humano no es derecho humano es lo que la razón la ciencia la naturaleza establece que es derecho humano porque entonces nos vienen cambiando los derechos humanos a diestra y siniestra como está pasando en El Salvador es decir ¿sabes qué? un criminal que mató a nueve personas incluyendo a unos padres en frente de sus hijos hay que respetarles los derechos humanos por lo tanto no puedes aislarlo entonces viene un tribunal y viene una ONG y le dice a un país ese criminal sangriento que no tuvo reparo para cometer sus sangrientos crímenes tienes que tenerlo en esta condición para respetarle su derecho humano y las víctimas lo que está pasando ahorita mismo es que se está prostituyendo el concepto de derechos humanos para adecuarlo a los intereses y a las apetencias de los grupos políticos globales de poder eso es lo que está ocurriendo y ¿sabes qué? lo que es triste Enrique lo que está sufriendo son los verdaderos derechos humanos porque ¿qué qué pasa con los verdaderos derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión que tú igualas un derecho humano tan importante como la libertad de expresión un derecho humano tan importante como el respeto a la vida tú lo vas a poner al lado de un falso derecho humano que es el derecho a autopercibirse como cualquiera quiere y ese derecho de una persona de autopercibirse con el género que quiera que supuestamente es derecho humano y nosotros consideramos que es falso entonces va contra el derecho humano de las otras personas porque yo no sé si ustedes han visto y han leído noticias de que por ejemplo hay deportistas hombres que se autoperciben como mujer y que compiten en deportes incluso deportes de contacto y deportes de combate contra mujeres porque ellos tienen el derecho humano de la identidad de género y ellos tienen el derecho a autopercibirse como quieran y ese es derecho humano y el derecho humano de la mujer que está recibiendo puñete en ese cuadrilátero ella no tiene derecho humano así que esta farsa de derechos humanos lo han impuesto el lobby progresista en el mundo y el lobby LGBT y nosotros en Panamá tenemos que parar esto y decir eso no es derecho humano el derecho humano son los derechos humanos universalmente reconocidos que van que tienen una primera una segunda y una tercera generación quiero compartir contigo la declaración del diputado Silva para tener una respuesta más concreta sobre esto porque eso es precisamente y justamente lo que ha hecho la corte suprema de justicia al discriminar a un segmento importante y válido de la población panameña que es discriminar discriminar es apartar es alejar estigmatizar afectar negativamente a un grupo de personas y la corte suprema de justicia el día de hoy al no reconocer el matrimonio igualitario como un derecho humano discrimina la corte suprema el día de hoy se pasa por encima de la constitución de la república de Panamá y de leyes internacionales la corte suprema de justicia el día de hoy ignora que Panamá es parte de la convención americana de derechos humanos del sistema interamericano de derechos humanos e ignora los fallos de la corte interamericana de derechos humanos que obligan a los estados partes a establecer el matrimonio igualitario hoy es un día donde como panameño observo que nuestra democracia todavía tiene mucho por construir que es una democracia imperfecta que estamos estigmatizando y discriminando contra grupos de personas no solamente de la comunidad LGTBIQ+, sino por género estatus social clase etnia y demás pero que hoy funcione como un día para recordarnos de que hay mucho por hacer que el amor vencerá bien ya Marcel mira los los argumentos ridículos de el diputado Gabriel Silva uno de los dos máximos dirigentes de la coalición vamos porque es importante recordarle a la audiencia que Gabriel Silva junto con Juan Diego Vázquez son los que dirigen el destino de la coalición vamos por lo tanto la coalición vamos tiene esta ideología de género dentro de su doctrinario político mira lo que él dice el amor vencerá como si el sentimiento humano que es cambiante y que puede ser tan variado como personas hay fuera fuente de derecho esto es ridículo y esto debe ser objeto de de estudio por la ridiculez con que un diputado de la república que además es abogado diga que el amor es fuente de derecho y que va a pasar cuando un hombre diga yo amo a un niño de ocho años es derecho humano tú sabes Enrique y audiencia de Radio Panamá que en Estados Unidos y en gran parte de Europa y en algunos países de Latinoamérica ya hay un movimiento de personas adultas que quieren que se respete su derecho humano a amar a los niños y a evitar la estigmatización de la pedofilia ellos dicen la pedofilia está siendo estigmatizada nosotros tenemos derechos a sentir atracción por los niños y este discurso de Gabriel Silva que dice que por el amor que se siente se debe respetar el derecho humano es el mismo argumento que utilizan los pedófilos para decir el amor debe ser fuente de derecho y nosotros así dicen los pedófilos tenemos derecho a amar a los niños este es una absoluta ridiculez un disparate y hasta yo considero que hasta apología de delito es entonces estos argumentos son los que utiliza Gabriel Silva y los dirigentes de la coalición vamos para tratar de manipular las leyes y el ordenamiento jurídico para que se aprueben estas figuras como el matrimonio entre homosexuales así pasa en España tú sabes por dónde van en España en España ya están adoctrinando a los niños en España ya los niños los impulsan a usar faldas y las niñas a usar pantalones y los niños los impulsan para que vese a otro niño para ver si dentro de ese cuerpo de niño a lo mejor hay una niña y sabes cómo comenzó todo esto Enrique y audiencia de Radio Panamá esto comenzó con el matrimonio entre homosexuales porque el matrimonio entre homosexuales es uno de los primeros escalones que nos llevan a la podredumbre moral y al adoctrinamiento de los niños para homosexualizarlos porque esto ya está pasando y esto no es un invento de nosotros esto está pasando en el mundo mira lo que se aprobó en España la ley trans que dice la ley trans que un niño de 12 años puede sin la autorización del padre pedir cambio de sexo y si el padre se opone preso cómo comenzó esto cómo comenzó esta locura esta locura comenzó con lo que está diciendo el diputado Gabriel Silva de la coalición vamos el amor es el amor y la constitución tiene que respetarlo así dicen los pedófilos el amor por el niño no me lo pueden quitar es mi derecho humano esta perversión que está promoviendo Gabriel Silva y la coalición vamos tiene que acabar y se tiene que respetar la ley interna que dice el matrimonio solamente es entre hombre y mujer muchas gracias a ya Marcel por compartir con nosotros esta opinión aquí donde hay derechos humanos aquí en Radio Panamá estoy seguro que a ya Marcel usted no lo va a escuchar como en dos o tres medios de comunicación dando su opinión porque me lo tienen medio censuradito en algunos lugares acá no acá acá sí lo dejamos expresar libremente su opinión como tiene que ser como tienen que como tienen que dejar que se exprese Beteta como tienen que dejar que se exprese Shani porque el debate es lo que el debate es lo que sostiene la democracia Enrique muchas gracias por este espacio así mismo gracias a ya Marcel que tengas buenos días son las 7 y 39 minutos nim 2 3 C